Mi abuelita se llama Honorio. Yo le digo de cariño o no. Él me dice de cariño, chiquilla. Yo soy él y les quiero platicar de mi abuelito. Mi abuelito es muy cariñoso. A mí me consiente mucho. Me acompaño a ir por la comida y yo a veces me acompaño a trabajar. Cuando voy al trabajo con mi abuelito, yo juego con un perrito que está en el almacén. Cuando juego a asustar a mi abuelito, me escondo y no hago ruido y salto y luego le digo buh. El mejor día que fue con mi abuelito fue cuando fuimos a embarcar la mercancía y fue cuando es la primera vez que conocí al perrito. Y me acuerdo muy bien que de chiquita fuimos a París y él me estaba cargando. Si mi abuelita tuviera un superpoder sería volar porque luego llega tarde al trabajo y quiere llegar rápido. Esta foto es importante para mí porque aquí estaba mi abuelito y yo y fue cuando estaba en mi graduación del kinder. Mi abuelito es especial porque es muy consentidor, es muy amable conmigo y me ha enseñado muchas cosas. Los consejos que me ha dado mi abuelito es que aprenda a lavar mi ropa y a saberme los números de teléfono de mis familiares y también a no hablarle a desconocidos. Adivina adivinador, es verde por fuera y verde por dentro. Verde por fuera y verde por dentro, el limón. No. Para mí mi abuelito es un gran abuelo porque me divierto mucho con él. Yo le quiero decir a mi abuelito que lo quiero mucho y que es muy amable conmigo cuando vengo a visitarlo a su casa. Lo que siento por mi abuelito es mucho cariño y diversión. ¡Qué video tan divertido! Oh, sí. Si te gustó, dale me gusta y pídele a un adulto que se suscriba a nuestro canal. ¡Ah! Y que le dé clic a la campanita para que cuando subamos un nuevo video estén enterados. Recuerda que este es el único canal oficial de Once Niños. Y si quieres ver más de Once Niños, entra en nuestra página de internet. Disfruta de tus videos favoritos las veces que quieras. ¡Sí! Hay que ver otro video. ¡Ay, sí!